Me decidí pues por el bono caqueable, porque la verdad, la tecnología me estrelló. No entiendo cómo es que me dicen que de NEC, que de ABI Plata, que de otras cosas, Colombia, no sé. No tengo internet en mi casa, no tengo cómo meter ese internet. Con el bono compro el arrocito, el aceite, a veces pescado, el pollito. ¡Suscríbete al canal!